Mando al suministro a puestos de control para cuando caiga la breva. Voy a enseñar algo aquí. ¿Por aquí supone que haya algo? No. Smarto tanque, carretera. Al menos uno. Buena. No sé que había uno aquí. Bombardeo en el punto. Aprovechad. Chiquita. El tanquista. Podemos entrar los dos juntos y entrar desde el sur para el norte. Vale, perfecto. Estoy detrás tuyo. Fueron de sartar, coño. Vale, cago. Tranque. 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 Vamos a tomar. Vamos, Cristobilla. Pero bueno. No. Que me he disparado con un bazooka constantemente. Por favor, que una escuadra se quiera en defensa. No, no. No, no. 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 No, no, no. Vale, estamos controlando a Wester, parece. Hay que ir en camino, hay que ir en camino. Perdemos a Wester. Al ataque del punto señores, quitar esos suministros que caen, joder macho, no se saltar. No se si voy a tirar una foto en el switch. No se tío, me quedo trancado. Tengo el culo pa'quirrín. Estamos en junio, quítate la puta gabardina. Pues no lo sé, un capisallo. Tiene pa' allá. Bombardeo en camino aliado, aprovecharlo. Ahí va, tirale, tirale pa' dentro, pa' dentro. Destacamento enemigo destruido, pa' delante. O sea, tomar principalmente las casas. Hostia. Vamos, 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 vamos. Enemigos en retaguardia. Van a poner Gary y Marco a por ellos. Ahí está. Joder. Cuatro Garry son seguidos que llevo. Otro fuera. Comí una puta mina. Vamos por ahí. No, no, no. ¿Qué dices? Creo que encuentro por aquí por los trigales, tío. Hostia, es que han fortificado. Han fortificado puestos de control. Que te cagas. Los Garrys y los Opis o lo que sea. Cuidado, cuidado, cuidado. Encima de la casita. Este no. Casi mato a uno de los míos. Acabo de marcar tropas. He visto gente ahí corriendo. Gary, son de checkpoint eliminado. Vale, la has quitado. Sí. Ahí, ahí, ahí está, tío. Cuidado. La casa. Tiene que caer más gente arriba. Vale. Tiene la casa. Vale, hay un bunker y camiones aquí, eh. Están taponando la puta calle, tío. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Viene camión o tanque. Viene camión o tanque. Ha puesto de control. Tanque, tanque. Aquí hay más gente. Hostia. Un disparo, tío. Te, un Khaled. No, es un Tini. Comparte aquí. No, correcto. Tu, un Tini. Segunda, la 남자. Tanque localizado Nooo, joder Es que no se porque hacen un garrie aqui Es que no se, hacen cosas a veces que no entiendo Joder, estan utilizado ya la virgen, porque? Los puto a 100 metros, no me acuerdo nunca Tio Kiritus estan disparado O has disparado tu? Si, si, no, yo, yo Puto cabron Tengo que vendar No veo a nadie aqui tio No, tio, nooo He visto cabron No Donde esta? Si lo he visto Enemigos, enemigos, a 100, 300, 340 Vale, estan que enemigos No se por donde coger esto No se por donde coger esto Dio, 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 dio Dios Desperto en el rico, magari están el rico localizados Dios Como van a paga chicos? En checkpoint Como el culo Estos han eliminado a montones Ahí hay un Un opi, quítalo Enfrente En 149, 139 Aquí, enfrente hay uno, quítalo No Dogma, dogma, a la derecha A la derecha, Gary Tengo un AVE que des mi puta cara, tío Vamos para dentro de la casa Enfrente, enfrente, Acho Sí, 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 lo sé Muerto Buena Que está aquí el Gary El Airhead, tío ¿Qué? Que está aquí el Airhead, míralo Vale Acho, he montado un Garrysón de ataque con los que hay suministros que tenía en territorio enemigo ¿Qué prefieres? ¿Nodo combustible o...? Vale, está en rojo, pero vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ya está, ya está No hay suficientes Tenemos que irnos, no hay suficientes Tengo que buscar el Gary por aquí Tanqueo enemigo, marca de Foxtrot, muy tocado 76 Coño Otro Madre mía, habían plegado esto de Uspos con el puto Airhead, tío Creo que lo estás pillando por detrás, eh ¿Quién me ha disparado, tío? Están aquí A ver, hijo de su madre Sermán en marca de Foxtrot Están aquí Hostias, al salir de los pibes me han violado, eh No, tío Hay una puta MG En el techo En mi cuerpo MG en el techo, tío Puta rata Un médico para Tanoca, por favor Un médico para Tanoca Diantres, un médico para Tanoca Tiene para suministros Coño ¿Dónde está el cabrón? Vale, había aplastado un parís No, coño Me parece algo de... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hostias! No te puedo matar En punto de control, vale Bombardeo el siguiente punto A ver si puedo quitar algún garrie Y descargar unos minutos Que tengamos un break Portal, vamos a buscar garrie Tenemos mucha gente Improvedente Voy a jugarme la dieta man aquí A ver qué me encuentro Dile a Wolf Dile a Wolf y a Darken ¡Espera, espera, espera! Si algún recon puede ir a quitársela Hola, tú Por favor, un recon Que vaya a la artillería Vale, habría que hacer otro Tirar y suministros Donde está Kletus ¿Bombardeo? No, Straffel Me lo ha comido Nos están disparando Desde donde estaba el Garrison En dirección hacia puestos de control Atacan puestos de control Por el sur Envía un recon Para pillar a los que venían Desde Masondo Creek Y los del sur Están aquí Están aquí Están aquí Joder Puesto de control Todos a puestos de control No, esto lo perderé Nada Fin GG Ya no tenemos Suplenis, ¿no? ¡Hala, chaval! ¡Miraza! ¡Qué bacana! ¡Ah, está llamo! ¡Vamos! ¿Vas a pillar suplenis? Pero no hacemos nada Pilla luego más Tu chubetengas Pero tu suplenis Pues no puedo hacer nada Bueno, a ver Tenemos tantos Sí, literalmente Nos lo ha quitado El Rey con el Dios Uno Que mato con las balas ¡Vamos! No veo a nadie Coño Lo oigo pero Pero no lo veo ¿Qué te pasa, hachao? No, que estoy aquí Metido en la casa esta Escucho a mucha gente Pero no veo a nadie No sé No sé Ah, dusty Perdemos todo y ya está Y ya lo he dicho yo Que nos lo llevamos a una No, me han subido Bueno, pues ha terminado todo Voy a hacer a vosotros Ahí está Está en el suelo Está en el suelo, eh Utilice la bayoneta Utilice la bayoneta o la pala Para abrirse paso O para dar miedo Estefi 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 ha muerto No, 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 no Ay, déjese de mí Estefi Ay, Dios mío Que me voy a volver a volar Atré usted A las bombas Hoy es día de perder, eh Sí, hoy es día de perder, tío Es culpa de los squad leaders Que Se me han pintado como puertas Derrota No era de esperar Ya 49-30 Oye, no está mal Nemesis Panzer III Víctima El Cid Cuatro Estructuras destruidas Trece Pero como ha destruido tantas cosas